Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo mi experiencia como mesera. Por si alguno de ustedes está interesado en trabajar como mesero, si acaba de empezar a trabajar como mesero o simplemente te gustaría saber cómo funciona pues esto de ser mesero. Primero que todo quiero decirles que yo trabajé como mesera por más de tres años y pues bueno, ¿cómo conseguí el trabajo de mesera? Yo y una amiga habíamos andado buscando trabajo como por más de cinco meses. Al cabo de los cinco meses, el novio de ella que trabajaba en este restaurante nos dijo bueno, en este restaurante están buscando personas que laven platos. Entonces nosotras fuimos a la entrevista y pues nos hicieron unas cuantas preguntitas ahí. En ese entonces yo estaba aprendiendo inglés, tenía como un año de haber venido a este país entonces hablaba mi inglés básico ahí. Pues la persona que me entrevistó me dijo, bueno, tu inglés no está tan mal, te voy a poner de mesera. Yo contenta porque como les digo, realmente necesitaba ese trabajo. Entonces nos dijo la señora, véngase mañana con una camisa blanca, un pantalón negro y unos zapatos negros. Fuió preocupada porque no tenía dinero, ni siquiera tenía dinero para comprarme esas cosas pero el novio de mi amiga me terminó prestando ese dinero. Entonces bueno, el siguiente día me presenté al entrenamiento. Mi primer día de entrenamiento fue un caos, yo no les miento, no entendía ni las bebidas. Obviamente yo iba a la mesa y sí, sí, hacía como que estaba tomando la orden pero nada que ver. Pero como era un entrenamiento, pues la persona que me estaba entrenando era la que hacía todo. Me terminaron yendo el trabajo por milagro de Dios porque yo honestamente no entendí nada. Y la verdad a mí me costó muchísimo agarrar ese trabajo, como les digo, yo estaba aprendiendo inglés hasta ahora. Era muy pero muy básico yo lo que yo entendía. Ahora, ¿cuánto ganas tú siendo mesero? A mí me pagaban 3 dólares con 60 y tantos centavos la hora. Imagínense, mi primer cheque fue de 85 dólares pero yo estaba súper, súper feliz porque no tenía dinero. O sea, era mi primer trabajo y pues ustedes saben, para mí eso era un montón de dinero. En el restaurante que yo trabajaba era en un iHab. Si ustedes viven aquí en Estados Unidos, saben que es un restaurante pues bien popular, bien cómoda la comida. Tiene panqueques, huevos, tipo desayunos y es un restaurante pues de comida barata. Si hay comida de precios un poquito más altos, casi de 16, 20 dólares. Pero solo una persona se podía ir a comer un desayuno sin la propina y pues con 10 dólares pues desayunabas. Eso tenía que ver en la propina porque recuerden que muchísimas personas se basan al porciento para dar la propina. Entonces dependiendo de lo que gastaban, dejaban de propina el 18%. Entonces entre menos pagas, pues menos es la propina. El trabajo de mesero si sacas cuentas y viene saliendo como un trabajo donde te pagan el mínimo, no en todos los casos obviamente. Te viene saliendo como lo que ganarías con un trabajo donde te pagan 7, 8, 9, 10 dólares la hora, depende. Yo tenía un compañero en el colegio que él trabajaba de mesero. No sé si de bartender o de mesero. Creo que hacía como las dos o unas veces hacía una cosa. No sé en qué lugar era que él trabajaba, pero dice que a veces se hacía hasta 700, 900, 500 dólares la noche, el día. O sea, hay meseros que pueden llegar a ser muy, muy buen dinero. Yo personalmente ganaba lo mínimo. Pero obviamente tienes que tener en cuenta que cuando tú eres mesero, en todos los negocios, en todos los restaurantes van a haber momentos en los cuales está bien lento, en los cuales estás súper ocupado. Entonces tu dinero, tus ganancias pues van a subir o van a bajar. Tienes que tener en cuenta eso. Una de las ventajas del trabajo de mesero es que recibes dinero en efectivo todos los días. No sé si todos los restaurantes funcionan de la misma manera, no lo creo. Pero en el restaurante que yo trabajaba, mis mesas, la propina eran para mí. He escuchado que en otro restaurante la propina se junta toda y luego se divide entre todos los meseros. En el restaurante que yo trabajaba, en el AJA que yo trabajaba, no era así. Entonces a mí me pagaban la quincena, o sea, mi cheque. Y lo único que yo ganaba era como 140 y tanto dólares la quincena. Que lo que yo usualmente hacía era ahorrar todos mis cheques. Los metía a mi cuenta de banco. Y de la propina era de donde yo sacaba todo mi dinero para pagar mis gastos. Era de donde salía la mayoría de mis ingresos. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de un mesero? Mis obligaciones como mesera eran muchísimas. Pero la principal, obviamente, era ir a la mesa, tomar la bebida, la orden de la bebida del cliente, de la comida y traérselas a la mesa a atenderlos bien. Pero había otras cosas que teníamos que hacer, entre las cuales están, tomar el papel del host. El host es la persona que te atiende cuando te llegas al restaurante y te sienta. Entonces los fines de semana, que eran los días más ocupados, siempre teníamos un host. Pero durante la semana era raro que tuviéramos un host. Y si iba era como de la mañana a mediodía y eso es todo. Entonces nosotros los meseros tomábamos ese papel y sentábamos al cliente. Algo que tengo que decir con respecto a estas obligaciones es que independientemente de que estuviera muy ocupado o muy lento, teníamos que hacer todas estas obligaciones. O sea, tenías que ver cómo le hacías para hacer lo que tenías que hacer. Entonces el tomar el papel del host nos afectaba a unos y a otros les beneficiaba a veces. Porque a veces, intencionalmente, viene un mesero y dice, bueno, yo estoy sentando al cliente, yo voy a sentar a todos los clientes que vengan en mis mesas. No en las mesas de Tania. Si ese mesero solo se sentaba él solo, pues él estaba haciendo su dinero. Hiciera un día lento, te puedes imaginar. O sea, él iba a hacer todo el dinero y nosotros no íbamos a hacer nada. Pero otras veces no era intencional. Si yo estaba ocupada y llegaba un cliente, yo tenía que ir a sentar a ese cliente, aunque no supiera quién era la persona a quien yo debía de sentar. Entonces, sin yo querer, lo pude haber sentado doblemente o tres veces a esta mesera cuando le tocaba a esta mesera que solo ha tenido una mesa en todo el día. Entonces, eso terminaba ocasionando problemas porque todos dependemos de la propina. Entonces, no era justo que esta persona tuviera más mesas y esta otra persona. No. ¿Cuántas mesas o qué mesas tienes que atender tú? Cuando tú llegues a un restaurante, todas las mesas que tú ves están enumeradas. Toda la gente que trabaja ahí sabe los números de esas mesas. A los meseros se les asigna una sección de mesas. Ahora, ¿de qué depende cuántas mesas se te asignen? En primer lugar, depende de la capacidad del mesero. O sea, si es un mesero que puede manejar cinco o seis mesas al mismo tiempo, o sea, te van a dar esas mesas. Ahora, si eres una persona nueva, te van a dar una mesa o dos mesas. ¿Por qué? Porque todavía no sabes cómo manejar el tiempo para poder hacer todo lo que tienes que hacer. Y pues también depende de cuántos meseros están trabajando en ese restaurante. Imagínate que hayan renunciado cinco meseros y solo se quedaron diez meseros en el restaurante. O sea, las mesas de esos meseros te las tienes que añadir entre esas diez personas para que atiendan a todos los clientes. A simple vista, pareciera que no es muy difícil atender unas cuatro mesas al mismo tiempo, pero sí que lo es. Entonces, si ese restaurante se llena y tú tienes cuatro mesas asignadas, tú tienes que ver cómo le haces para poder atender esas cuatro mesas, poder atenderlos bien para que te dejen una buena propina. Como les dije antes, los meseros tienen que hacer todos. En algunos restaurantes tienen runners que les dicen o personas que corren la comida, que llevan la comida a la mesa. En este restaurante no, yo tenía que hacer todo. Yo tenía que tomar las bebidas del cliente, ya tuviera todas las mesas llenas, ir a hacer las bebidas, tomar la orden, poner la orden y quitando los platos que el cliente ya no está ocupando. Y eso pues te beneficia porque al momento que el cliente se va, pues tú estás como ya más casi lista, casi tiene la mesa lista, limpita y todo para que te vuelvan a sentar otro cliente. Porque si tú no limpias tu mesa, pues obviamente la afectada eres tú porque no te sientan, por lo tanto no hay propina. En todo restaurante hay una persona encargada de que cuando el cliente se va, limpia la mesa y la deja lista para el siguiente cliente. En el restaurante donde yo trabajaba, pues a veces el muchacho, la persona no se daba abasto. Entonces, uno tenía que ver por su mesa porque a uno también era el que le convenía. O sea, tú no te podías quedar esperanzada que esa persona te viniera a limpiar la mesa, pues porque tú estarías perdiendo dinero. Bueno, como les dije, si no limpian su mesa no le van a sentar a menos que esté demasiado, demasiado lleno. Que el manager o el host vean que uno de meseros ni siquiera puede con tanto trabajo que tiene. Que vienen ellos y te ayudan a limpiar la mesa, pues obviamente ellos tampoco quieren que el cliente se vaya. Otra de las obligaciones que nosotros teníamos era contestar el teléfono. No importaba lo que tú estuvieras haciendo, tenías que contestar ese teléfono. A menos que estuvieras como tomando la orden del cliente, ahí te excusaban. Pero si tú terminabas de tomar la orden del cliente y tienes que irla a poner en la computadora para enviarlo a la cocina, tienes que esperar eso e ir a atender el teléfono. Ahora, en ese restaurante tenían la opción de ordenar por teléfono y ellos irla a recoger. Entonces, a veces te tomaba bastante tiempo eso porque tenías que esperar que la gente pusiera su orden por teléfono y tú teniendo que ir a chequear tus mesas. A menos que estuviera otra compañera libre y le dijeras, oye, ayúdame con el teléfono y tú te volvías a tu mesa. Ahora, cuando esas órdenes para llevar están listas, tú de mesero igualmente estés o no estés ocupado, tienes que ver la manera cómo sacar esa comida de la cocina al frente para que esté lista cuando el cliente venga a recoger su comida. Otra de las obligaciones del mesero es mantener la cocina limpia. Miren, la jefa de nosotros andaba encima de nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás limpiando la cocina? No te podía ver con los brazos cruzados o tenías que estar haciendo algo. Algo muy importante es que entre todos los meseros nosotros siempre nos ayudábamos. O sea, si una compañera estaba súper ocupada, yo iba y le ayudaba si yo no estaba tan ocupada. Y si yo estaba muy ocupada y ella no estaba ocupada, me ayudaba. Cuando yo era nueva, yo dejaba de hacer lo que yo estaba haciendo por ir a ayudar a esa persona y descuidaba mis mesas. O sea, si tú puedes ayudar, si tú no estás ocupado, ayuda. Pero si tú estás ocupado, dile, lo siento, no puedo, estoy atendiendo a mi mesa. La otra obligación del mesero es que el cliente te pague. En este restaurante donde yo trabajaba, tenían caja registradora enfrente a la salida y pues también podían pagarme a mí de mesera. Ahora, eso ya es cuestión de gustos. Algunos clientes les gusta que les tomen el pago en la mesa y a otros les gusta ir a pagar a la caja registradora. Pero tienes que tener mucho cuidado con esto porque hay mucha gente que aunque tú no lo creas, hay gente que se va sin pagar. Uno podría pensar y decir, ¿cómo es que la gente va a ir a comer a un restaurante y no va a pagar? Sí, no hay. Había gente que a veces se iba a hacer fila allá a la caja registradora y tú pensando que va a pagar allá, pues te confías. Y cuando menos te acuerdas, tu cheque está abierto ahí que no se ha pagado. ¿Y a quién le tocaba pagar? A mí. ¿Por qué? Porque en el recibo, en el cheque que tú le dabas al cliente decía, págale a tu mesero. Pero como les digo, uno a veces está tan ocupado y como hay caja registradora, uno pues se confía. Y pues a veces tú también confiabas en el cliente, le dabas confianza a ese cliente. Y no importaba si era un cheque de 100 dólares, un cheque de 10 dólares, a ti te tocaba pagarlo. No sé si eso sea legal o no. Eso es más que todo al principio, cuando no te ha pasado, cuando no sabes que eso pasa. O sea, tú te confías. Pero una vez tú empiezas y sabes cómo funciona eso, ya estás más pendiente de todas las cosas. Pero entre nosotros mismos los meseros nos ayudábamos. O sea, a alguien se le iba un cliente sin pagar, ya sea de 50 a 60 dólares. Dependiendo la cantidad, si éramos 10 meseros, dábamos 5 dólares cada uno. Ya le ayudábamos algo a esa persona a pagar ese cheque. Si era algo más poquito, como de 20 dólares, 1 o 2 dólares cada uno, sea lo que tú quisieras. A mí personalmente se me fueron varios clientes sin pagar. Les digo, es bien difícil porque a veces uno ve a una persona bien amable y no piensas, no se te pasa por la cabeza que se va a ir sin pagar. O sea, tienes que estar pendiente con todos los clientes. Otras de las obligaciones del mesero es tu área de trabajo. En la cocina pues había varias áreas, el área de la refrigeradora, donde estaba pues el hielo, donde estaban las bebidas, donde estaba el ice cream. Un día te ponían a ti a limpiar la refri, otro día te ponían a limpiar la máquina del café. Entonces todos los días te ponían en la pared una hoja con tu nombre y tu área de trabajo que te tocaba ese día. Entonces durante todo ese día tenías que estar limpiando el área del café, haciendo café. Y antes de irte, dejarla limpia. Y obviamente tu sección de mesa súper limpia para que la siguiente persona que viniera en la tarde o en la noche a trabajar, encontrara ese área pues lista para usar. Había meseras que por decirlo así eran como superiores a ti, que eran las que te chequeaban tu área de trabajo y tu sección de mesas. Cuando los clientes pagaban con tarjeta de crédito o de débito, tenían la opción ahí de dejar la propina en su tarjeta de crédito. En el restaurante hay un sistema de que si el cliente paga con tarjeta de crédito o de débito y te dejan una propina ahí en el papelito que ellos firman, pues ese dinero, si son 5 dólares, te van a tu cuenta. Entonces si 20 personas se dejaron propina en tarjeta de débito o de crédito, una te dejo 10, otra 15, otra 40. Al final del día eso se suma y pueden ser 80, 100, 120, 200 dólares en esa hojita que al final del día tú lo reclamas. Entonces una vez tú limpias tu área de trabajo y tu sección de mesas, esa mesera que está por encima de ti, puede firmarte este papelito donde están tus 200 dólares para que te lo den enfrente. Si ella no te firma, no te puedes ir con tus 200 dólares. Ahora, la relación entre los trabajadores, meseros, managers y cocineros. Creo que en todo trabajo van a haber problemas. Como les decía, hay meseros que se pelean por clientes, que se pelean por mesas. A veces el manager se pelea con el mesero, el cocinero con el mesero, clientes y meseros. O sea, por ejemplo, entre los cocineros y el mesero llega un punto en el que los cocineros están tan estresados de tantos tickets que tienen en la cocina y nosotros los meseros estábamos ambientando con tanta cosa y la comida no salía. O sea, era un conflicto. Pero al final del día se calmaba todo. Otra razón por la cual nos peleábamos nosotros los meseros era porque, como les había dicho, el área de mesero le corresponde a cada persona hacerla durante el día. Pero habían algunas personas que no lo hacían, entonces a uno le tocaba hacerlo. A veces, aunque no quisiera, imagínate, a una persona le tocaba traer el hielo todo el día y a mí me toca llevarle la bebida. Pues al cliente tengo que por fuerza ir a traer hielo. Aunque habían algunas personas que llevaban su vasito y iban y echaban solo hielo para su vasito. O sea, es injusto de que falte hielo y que todo el tiempo sea yo la que tengo que traer hielo cuando lo he estado haciendo ya todo el día. Cuando es a otra persona que le toca o que entre todos nos pudiésemos ayudar. Porque de igual manera, si no era mi área de trabajo, yo tenía chance, yo venía y lo hacía. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. A veces les toca hablar, alzar su voz, porque a veces se quieren pasar con uno. Puedes ir a hablar con el jefe, decir esto y esto está pasando. O sea, si es realmente necesario. En resumen, el trabajo es súper fácil. Lo único que tienes que aprender es a manejar el tiempo. Pero eso a medida tú vas trabajando. No esperes hacerlo cuando llevas uno o dos días de trabajo. O sea, ten paciencia, eso llega con el tiempo. Como todo, la práctica hacia el maestro. Vas a ir aprendiendo cuándo ir a la mesa, en qué momento llevas la comida, qué es más importante en este momento llevar la comida o la bebida de este otro cliente. Vas poniendo como por prioridades, qué hacer primero, qué no hacer primero. O sea, cómo hacerlo. Lo más difícil de ser mesero para mí, creo que pues para la mayoría de las personas, o si no es que para todos, es lidiar con personas que a veces te quieren tratar como se les da la gana. Hablarte como se les da la gana. A veces te quieren tratar como un sirviente. Yo tuve varias experiencias así muy feas. Hay clientes que incluso hacen llorar a meseros. Lo peor de todo es que el cliente siempre tiene la razón. Otra cosa que se me olvidaba decirles también es los managers. A veces hay managers que son súper tranquilos, no te molestan para nada. Tú haces tu trabajo, nice. Miren la jefa que yo tenía. Esa señora decía mi nombre y yo. A veces era demasiado encima de uno, aunque uno hiciera el trabajo, siempre estaba ahí encima exigiéndote, exigiéndote. Eso a veces puede ser bien complicado. Pero cuando tú haces tu trabajo bien, creo que el jefe, aunque esté encima de ti, ellos ven. Eso en ti, ellos ven que eres responsable. Ellos ven que tú haces bien tu trabajo, que no andas atendido a nadie. O sea, si ellos ven que tú estás haciendo bien su trabajo, va a llegar un momento en el cual te van a dejar más tranquilos. Porque saben cómo sos. Y pues tú ganas credibilidad y pues muchas veces el jefe no te va a querer dejar ir. Es mejor dejar puertas abiertas. Entonces tú tienes que dar o tratar de dar lo mejor de ti. Ahora, ¿por qué dejé de ser mesera? Yo dejé el trabajo de mesera porque yo llevaba en él como más de tres años, como les digo. Y yo no me sentía cómoda. O sea, eso de que el cliente, muchos clientes se traten como se les da la gana y que tú no puedas hacer nada. O sea, te llena como de impotencia y como que ya no quieres. Y otra de las razones por las cuales yo me salí, o sea, la definitiva, fue porque yo trabajaba en la noche de 5 como a 10 durante la semana. Y en la mañana, los fines de semana. Entonces este restaurante se abría 24 horas los viernes y los sábados. Un compañero mío que trabajaba en la noche renunció. Entonces a mí me pusieron en lugar de él a trabajar de noche hasta amanecer. No me acuerdo si solo el viernes y el sábado o los dos días, no sé. Lo que pasa a veces también es que uno no sabe darse su lugar en su trabajo. Como les digo, era mi primer trabajo, yo era inexperta. O sea, a mí no me hubiera importado hacerlo por un mes o por unos cuantos días. ¿Por qué no ayudar en unos cuantos días, verdad? Entonces según era por un por mientras, pasó el tiempo y no me quitaban de ese horario. Y había más personas a las cuales también podían poner, o sea, me podían rotar a mí, luego a esa persona, luego a otra persona y luego otra vez a mí. O sea, yo no quería estar en ese horario permanentemente. Pero a ellos no les importó. Y en la noche, para los que no sepan, en la noche, en la madrugada, usualmente el tipo de personas que llegan son personas borrachas, drogadas. Y más una de mujer, imagínate. Gente borracha que no quería pagar su vida. Gente drogada que también se iba sin pagar a veces. No, eso yo no lo quería para mí. Y además a mí el de velo y que me imagino que a la mayoría de la gente, pues, me molesta. O sea, yo eran ganas de vomitar como a las 3 de la mañana. O sea, horrible. Por lo cual decidí, pues, mandar mi carta de renuncia. Entonces sí habían cosas malas, pero hubieron cosas muy, pero muy buenas. Miren, mi experiencia como mesera fue de mucho aprendizaje. Dice amigos, una de mis mejores amigas la conocí allí. Otras personas que de igual manera llegaron a mi vida quizás no para quedarse, pero sí para enseñarme algo, para ayudarme en algo. Miren, yo antes de ser mesera, yo no sabía que a un mesero se le dejaba propina. Yo era bien como no tan amable. Yo a veces llegaba a lugares y me saludaban y yo no contestaba. No es que yo no dijera gracias ni por favor, sino que en muchas ocasiones, o sea, no me importaba. A todo lugar al cual tú vas, sea o no sea restaurante, siempre va a haber alguien dando la cara por ese restaurante, por esa compañía. Entonces hay personas que tienen una actitud bien fea. E incluso he escuchado personas decir que para eso le pagaban, o sea, para estar ahí. Obvio le pagan, pero eso no significa que uno tiene que ser rudo, que uno tiene que ser irrespetuoso con la persona que está dándote un servicio. A mí honestamente me han dicho, no sé si ir a lo del trabajo de mesera. Y yo siempre les aconsejo a esas personas que se den la oportunidad que vayan, porque es un trabajo honesto. Y todo trabajo va a tener sus cosas malas también. Tú hazlo, experimentalo, a ver si te gusta, si no te gusta. Y pues bueno, hasta aquí mi experiencia como mesera. Si tienen alguna pregunta, sugerencias, déjenmelo saber en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta. Suscribirte al canal si no lo has hecho. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye!